Hemos tenido seis casos, muy macabros y escabrosos, de personas que aparecen asesinadas y dejadas abandonadas en espacio público. Este tipo de hechos escabrosos son fruto de confrontaciones por temas de narcotráfico en nuestra ciudad. Yo quiero que la ciudadanía sepa que por muy escabroso que sea, y lo es. Nuestra policía sabe por qué está ocurriendo eso, sabe cuáles son las organizaciones de tráfico de estupefacientes que están ocasionando esos hechos macabros, ya judicializó uno de los seis casos, puso a disposición de la justicia a quienes cometieron uno de esos seis homicidios. Con nuestra fiscalía tenemos avances muy contundentes respecto de otros dos casos, que también ya tendrían a los presuntos responsables capturados y están en el proceso de judicialización, y los otros tres casos siguen en investigación. A los delincuentes los sometemos a la justicia de nuestra fiscalía, no aceptamos el ajusticiamiento macabro de ningún criminal. Y por eso seguimos persiguiendo a esas estructuras delincuenciales hasta desarticularlas por completo a todos sus miembros, y de esos seis casos escabrosos de ajustizamiento macabro de organizaciones criminales de tráfico de estupefacientes, no solamente vamos a esclarecer los seis casos, ya tenemos esclarecidos tres de los seis, sino que vamos a desarticular completamente esas bandas. Todas las actividades de persecución del delito están dando resultados, están dando resultados. Ya tenemos desarticulación de cinco bandas criminales en Bogotá en lo corrido del año, tenemos priorizadas 29, y de esas 29 los organismos de inteligencia que están investigando los hechos terroristas que se presentaron en Bogotá, han establecido que de esas 29 organizaciones criminales en Bogotá, nueve podrían tener la capacidad de prestarse para hacer algún tipo de outsourcing para eventos terroristas. Por eso estamos focalizados en esas nueve de las 29. Y vamos a producir resultados de desarticular esas bandas, llevar a todos los miembros, a todos los miembros de esa organización criminal ante la justicia en lo corrido de este año. Bogotá puede tener la certeza de que aquí estamos trabajando unidos, ciudadanía, alcaldía, fiscalía y policía, para que los que atracan, reinciden o usan armas para atormentar y amedrentar a nuestros ciudadanos terminen en la cárcel, que es donde todos los queremos, no libres.